Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que sea el momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos hasta el fin del mundo Venía a buscarte y nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos hasta el fin del mundo Te iré a buscarte y nada me puede separar Pasaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que el agua Me derrumbaría si me dejara de amar Y haré una herida mortal Mortal Por eso mi amor Hasta el fin del mundo te iré a buscarte De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Muchas gracias ¿Qué pasa?